Hola chicos y chicas, hoy hay que prepararse para lo cual les voy a enseñar, miren, tienen sus mochilas Bien, así que van a hacer con ellas Se van a empezar a preparar la mochila, la mochila Primero abren el cordón de la mochila, como yo que los estoy a punto de abrir Bueno, todos ya los tienen abiertos Ahora tienen que poner sus mochilas Tienen las cosas listas, pues van a poner las cosas Como ya los puse yo Ya tengo las cosas Ahora a ir al colegio A ir al colegio A ir al colegio Indo